El Banquete de Bodas El Banquete de Bodas Y viviremos con completa y perfecta felicidad para siempre Durante nuestra vida terrena podemos comer bien O también podemos pasar hambre, tener abundancia o escasez Como lo dice San Pablo en la segunda lectura de hoy día que acabamos de escuchar El apóstol se refiere al hambre de escasez material Pero también agrega todo lo puedo en aquel que me da fuerza Es decir que en esta vida tenemos todas las fuerzas necesarias Venidas de Dios para soportar cualquier dificultad También este tiempo de coronavirus, de pandemia, de sufrimiento y dolor Pues Dios con su infinita riqueza Corregirá todas nuestras necesidades El Salmo del Buen Pastor que acabamos de escuchar Nos habla de que el Señor siempre nos acompaña Aunque a veces pasemos momentos difíciles Como estos últimos tiempos Y nos dice que al final el mismo Señor preparará la mesa Ungirá nuestra cabeza con perfume Y llenará nuestra copa hasta los bordes Es el Señor mismo quien prepara la mesa Y nos servirá Como le indica San Lucas en el Evangelio El mismo se pondrá el delantal Los hará sentarse a su mesa Y los servirá uno por uno La primera lectura de hoy También nos describe esta fiesta Por boca del profeta Isaías Y dice así el profeta El Señor del Universo preparará sobre este monte Un festín con platillos suculentes para todos los pueblos Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos Jesucristo nos presenta esta fiesta en el Evangelio de hoy día Por medio de la parábola del banquete de bodas Se trata de la celebración de la boda del Hijo de Dios con la humanidad Y a esta fiesta estamos invitados Esta fiesta escatológica Es la fiesta de los salvados Sucederá en la segunda venida del Señor Ese es el momento más importante De la historia de la humanidad En este momento Sucederá la resurrección de la carne Como rezamos en el credo Y los salvados Y los salvados celebrarán este banquete El Señor No cesa de recordarnos Que debemos estar preparados para este momento Siempre preparados Cada vez mejor preparados Para que no nos suceda Como el que llegó mal vestido a la fiesta del cielo Y lo echaron fuera Y que tampoco nos suceda Como a los invitados Que despreciaron la invitación Sucede lamentablemente en nuestra vida Que no todos respondemos a la invitación Y no todos queremos seguir el camino del Señor A pesar que Él en cada momento nos invita No respondieron Porque tuvieron algo más importante que hacer Según su parecer Así algo sucede también con nosotros Así nos dice el evangelista El reino de los cielos Es semejante a un rey Que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados Que le llamaron a los invitados Pero estos no quisieron ir Uno se fue a su campo Otro a su negocio Y así en forma sucesiva Cuántas veces nosotros Podemos ponernos en lugar de estos invitados No tenemos tiempo ni para venir a la misa Porque tenemos tantas ocupaciones No tenemos tiempo para confesarnos Porque cómo yo puedo confesarme Delante de un pecador Dicen Cómo yo no puedo venir a la misa Cómo no puedo participar en el banquete del Señor Siempre buscamos alguna excusa Siempre buscamos algún otro camino Para rechazar la invitación del Señor Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo Constantemente nos oponemos a la invitación Dios nos llama y en vez de atender su invitación Le damos la espalda Dios nos ofrece la oportunidad De ir a su fiesta Y de tener la felicidad para siempre ¿Y cómo respondemos nosotros? ¿No hacemos como los invitados que nos describe el Evangelio? ¿No preferimos los negocios temporales a las invitaciones eternas? ¿No preferimos más los banquetes de la tierra? ¿Banquetes materiales en el lugar del banquete celestial? Cuando negamos a participar en la fiesta del Señor El Señor, la Rey Se disgusta No sólo por el desprecio de sus invitados Sino porque además Han matado a los que Envió para invitarlos Los enviados asesinados Son los mártires de todos los tiempos Mataron a los profetas del Antiguo Testamento A Juan el Bautista También A los apóstoles del Señor Mataron Al mismo Hijo De Dios Nuestro Mesías y Salvador a Cristo Le siguieron Los mártires del comienzo de la Iglesia Y aún en nuestra era No han cesado los martirios Recordamos que el siglo XX Fue uno de los más sangrientos De la historia humana La mayoría Fueron perseguidos por la fe Conocemos El comunismo Que destrozó y sigue destrozando La fe y la libertad de las personas Cuántas veces El comunismo Perseguía y persigue a la Iglesia Esto Podemos también Constatar En nuestra vida Las dos guerras mundiales Donde la Iglesia De Dios Fue perseguida En forma particular Tantos muertos Sacerdotes O religiosos Y religiosas Tenemos que darnos cuenta De la importancia Que le damos a las cosas A este mundo Rechazando O postergando Las cosas eternas Al no aceptar Las invitaciones Del Señor Si no aceptamos Ir a la fiesta del Señor Tenemos Respuesta Del mismo El Evangelio El Evangelio Nos dice Los otros serán invitados En lugar De los que No asisten Hay que recordar Queridos hermanos Y hermanas Que este Que participa En el banquete Debe vestirse Debidamente Para la fiesta No estar bien vestido Significa No estar preparado Espiritualmente Para poder ser Aceptado En la fiesta De la salvación Significa Esta parte De la parábola Que no basta Ser invitado Tampoco basta Haber entrado Al banquete Quiero estar debidamente Preparado Vivir En estado De gracia Vivir En amistad Con Dios Tantas personas Dicen que Si yo participo En la misa Ya soy salvado No La misa Tiene que ser Un lugar Para nosotros Donde yo De nuevo Comienzo La vida Me corrijo En mi casa En mi hogar Y hago bien A los demás El primer evento Es la muerte Cuando nuestra alma Se separa De nuestro cuerpo Y pasa al cielo Al purgatorio O al infierno Del purgatorio Las almas Que se van Purificando Van pasando Al cielo Y al final De los tiempos Sucederá La resurrección Nuestras almas Se unirán Nuevamente Con nuestro Cuerpo Que entonces Será glorificado Así nos enseña El catecismo De la iglesia Y en este momento Será el banquete De bodas Del cordero Solo para los salvados Porque los condenados Quedarán fuera Para siempre La invitación Al banquete Celestial Es para todos No importa Donde hemos nacido Quienes somos No importa De donde venimos Y la sentencia De Jesús Al terminar Esta parábola Muchos son Los llamados Y pocos Los escogidos Tratemos De llegar A la fiesta Del Señor Con el traje Adecuado Así podremos Formar parte De esta muchetumbre De toda raza Pueblo Nación Con vestidura Blanca Lavada Lavada Lavado Nuestro traje En la sangre Del corero Dice el libro De Apocalipsis Hoy día En nuestra patria Queridos hermanos Y hermanas Tenemos día De la mujer Boliviana Sabemos todo Que la mujer Juega un papel Fundamental En la sociedad No solo Por ser Progenitora Y madre Sino por lo que Representa Y su rol De liderazgo La mujer Y el varón Es el hombre Creado por Dios Por quien es El Hijo de Dios Nuestro Señor Jesucristo Ha entregado Su vida Según el Redato Bíblico La mujer Aparece En la cima De la creación Como resumen De todo lo creado Y como fuente De vida Ella contiene En sí El fin De la creación Misma La generación Y protección De la vida La comunión Con todo lo que Existe Esta dignidad Se hace Aún más Patente Si la contemplamos A la luz Por ello No hay salvación Sin la mujer Gracias a una mujer María Se hizo posible Un nuevo nacimiento Para la humanidad En el vientre De una mujer Dios Y la humanidad Se unieron Para no separarse Nunca más Vemos En la realidad Que vivimos Lamentablemente Que muchas mujeres Son continuamente Ofendidas Y golpeadas Toda violencia Provocada A la mujer Es una profanación De Dios Nacido De una mujer Demos gracias A Dios Hoy Por tantas mujeres Especialmente Bolivianas Que merecen Nuestra admiración Y nuestro Agradecimiento Ellas generan Y mantienen La vida En la historia Y prolongan En la iglesia Con sus servicios Y carismas La fuerza Y la ternura De María Con ella Y junto a ellas Seguiremos Favoreciendo La misión De la mujer En la iglesia Y en el mundo Yo quisiera A nombre de todo La Dios Personal Igual Felicitar a todas Las mujeres Presentes en la iglesia Pero también Tantas aquellas Que todavía Están Mirándonos Por los medios De comunicación Y el último Finalmente Aspecto Que quisiera En forma Más corta Posible Presentar Recordando Que todos Estamos Toda nuestra Nación Estamos A una semana De las elecciones Nacionales Nuestra obligación Como ciudadanos Y patriotas Es sufragar Al votar No piensen De su propio egoísmo Lo que algún Partido Me puede regalar Y que provecho Tendré Si no piensen Solo Y exclusivamente De nuestra Patria Que se llama Bolivia Nuestro hogar Y nuestra Casa Nuestra familia Boliviana Su voto Debe ser emitido Responsablemente Por quien Sea capaz De respetar El derecho A la vida Dignidad De matrimonio Y familia Solamente Este candidato A la presencia Es confiable Para quien La vida Paz Y bienestar De nuestro pueblo Es el valor Máximo Nuestro futuro Debemos construir En democracia Y libertad Que son derechos De cada persona De cada pueblo Y de cada nación Y de cada nación Depende De cada uno De nosotros Si participaremos En la fiesta Del Señor Que la Virgen María Nos acompañe A tomar Las decisiones Atecuadas Fortalecidas En nuestra fe Y también Fortalecidas En el compromiso Con nuestro Dios Que así sea Amén 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 Amén